¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente recordará usted que comentamos cuando se estaban haciendo los experimentos con las vacunas que una vez que estos experimentos concluyeran de una manera aceptable, empezaría el enorme problema de vacunar a miles de millones de personas que en muchas ocasiones no están bien informadas con respecto a principios básicos de biología, qué es un virus, cómo funcionan las enfermedades infecciosas y cómo funcionan las vacunas. A esto agréguele usted las terribles dificultades generadas por las continuas campañas de desinformación que ve usted en el Internet. Se dicen muchas tonterías con respecto a las vacunas, cosas a veces simplemente mal informadas, a veces cosas que tienen una segunda intención frecuentemente política y no nos referimos a México, pasa en todo el mundo. Todos los partidos de oposición en todos los países del mundo están criticando a todos los partidos gobernantes por administrar mal la pandemia. No nos vamos a meter en esos rollos. Lo que sí vamos a hacer es aclarar cuando menos dos temas frecuentes en las redes sociales, dos temas que están apareciendo de manera activa en las redes sociales y que tienen preocupadas a muchas personas. El primer tema es, bueno, y si me ponen la primera dosis de la vacuna X y me dan la segunda dosis de la vacuna Y, me dan una vacuna diferente la segunda vez, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a enfermar gravemente? ¿La vacuna, la segunda vacuna me va a generar una reacción alérgica o va a cancelar los efectos de la primera vacuna? ¿Qué va a pasar conmigo? No se preocupe. Recuerde una nota que le presentamos a principios del mes de febrero presentada por la revista Nature. Nada más y nada menos. Un grupo de investigadores en el Reino Unido lanzó un proyecto a finales de enero con la intención de ver qué pasa si a una persona le dan la vacuna de Oxford y AstraZeneca como primera dosis y la segunda dosis es la de Pfizer. Lo que creen los investigadores, y con buenos motivos, ahorita le explico, es que la vacuna va a funcionar tan bien o quizá mejor que si le dan dos dosis de la misma vacuna. No hay forma de saberlo hasta no hacer el estudio, conste. Pero existen motivos para creer que este esquema de vacunación podría funcionar bien tan bien como el esquema original, si no es que mejor. El proyecto ya debe estar encarrilado, no tenemos por el momento información, pero los investigadores de la Universidad de Oxford, que son los que están haciendo la ciencia básica, AstraZeneca es la que fabrica la vacuna, los investigadores de la Universidad de Oxford, repito, empezaron a enrolar gente, a invitar gente a unirse al proyecto el 4 de febrero. Así que ya tiene, ya va casi para dos meses esto que le estoy mencionando. Es común que en el desarrollo de vacunas se combinen dos vacunas para combatir al mismo patógeno. Tiene su historia esto. El término en inglés se llama heterólogos prime boost, es decir, mejoramiento, aumento de efecto heterólogo. Es una traducción muy fea, muy tosca, pero efectiva de lo que le quiero comentar. Este efecto ya se ha utilizado para seres humanos en vacunas de prueba contra el ébola. Desarrolla usted dos vacunas diferentes contra el ébola. La vacuna contra el ébola necesita refuerzo, al igual que la vacuna contra COVID-19. Y bueno, pues aplica una dosis de una vacuna y a la hora de poner la vacuna de refuerzo pone la segunda, aplicar la dosis de refuerzo, perdón, da una dosis de la segunda vacuna. También se está haciendo con vacunas experimentales contra el SIDA. No se ha podido hacer una prueba con el COVID-19 porque el tiempo que ha pasado entre que fueron liberadas las vacunas para su aplicación al público y la fecha presente es muy breve. Y no hay tiempo para andar jugando con las dosis. Hay que empezar a poner vacunas probadas, vacunas verificadas, a la mayor cantidad de gente posible para tratar de cortar una tercera ola. Para empezar a devolverle a la sociedad humana la posibilidad de moverse porque la situación económica es muy, muy grave en muchos países del primero y del tercer mundo. Este tipo de proyectos solamente se pueden realizar una vez que tiene usted una línea de producción activa o unas líneas de producción activa que están generando millones de dosis. Entonces sí puede usted distraer unas cuantas decenas de miles de dosis de una vacuna y de otra para hacer la prueba a gran escala. Los investigadores de la Universidad de Oxford eligieron estas dos vacunas porque son muy populares, pero también quieren hacer la prueba con la vacuna Sputnik V que ya le he comentado que es especialmente efectiva en la lucha contra el COVID-19. Y sobre eso vamos a hablar en un momento más, sobre la efectividad de las vacunas, que es otro tema que anda flotando por ahí. Existe evidencia desde hace mucho tiempo que el presentarle de dos maneras diferentes al sistema inmune, al mismo antígeno, produce una respuesta inmune más fuerte. Un antígeno es una sustancia, normalmente una proteína, que el cuerpo interpreta como perteneciente a un invasor, algún agente infeccioso. Hay todo un mecanismo molecular que todavía no acabamos de entender bien que hace esto. Y cuando se equivoca este sistema molecular de detección de proteínas extrañas, cuando mal identifica una proteína de nuestro cuerpo como proteína extraña, se vienen las enfermedades autoinmunes. Claro, esto es simplificar mucho las cosas, las enfermedades autoinmunes son más complejas que esto, pero por ahí va el rollo. Es una buena aproximación, digamos. Bien, si usted le presenta de dos maneras diferentes el mismo antígeno a las células de nuestro cuerpo, a las células de defensa de nuestro cuerpo, el efecto tiende a ser más claro, más intenso. Ese es más o menos lo que hace la vacuna Sputnik V. Si se acuerda, lo hemos comentado aquí, la vacuna Sputnik V utiliza dos adenovirus ligeramente diferentes para realizar el mismo efecto. Lo que están haciendo las vacunas modernas, casi todas, es entrenar a células de nuestro cuerpo a producir proteína de pico. Esa proteína que hace que el coronavirus reciba su nombre, cuando usted ve el coronavirus al microscopio electrónico se le ven unos piquitos, como las estrellitas de una corona. Bueno, esa proteína de pico, que es la que le permite al virus pegarse a las células que va a atacar, es el blanco ideal para una vacuna. Esa proteína es crucial para que el virus pueda hacer su trabajo. Si usted entrena al cuerpo a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína, le va a pegar al virus. Si usted desarrolla anticuerpos que bloqueen el funcionamiento de esa proteína, usted impedirá que el virus pueda adherirse a las células que va a atacar. Es un blanco ideal, entonces, para una vacuna. Entonces, hay varios mecanismos para enseñar a nuestras células a fabricar proteína de pico. Si una célula se comienza, se vuelve loca y empieza a producir proteínas que normalmente no produce, dentro de la misma célula hay una serie de mecanismos moleculares que hacen que la célula que está produciendo proteínas anormales genere señales químicas de alerta, los interferones, por ejemplo, que le dicen al sistema inmune oye, estoy enferma, ven a verme. Las células del sistema inmune, algunas de ellas, se acercan a la célula enferma, determinan la composición química de esa proteína rara que están generando, se aprenden el sabor, es una metáfora, de esa proteína para aprender a producir anticuerpos y luego destruyen a la célula afectada. La próxima vez que una célula comienza a emitir esas señales de ayuda inmediatamente se pone a andar el sistema de defensa que ya está alertado. Cuando usted inyecta la mayoría de las vacunas que hay disponibles en la actualidad, lo que hace es hacer llegar alguna célula inocente de célula epitelial, por ejemplo, o célula muscular, la información genética que le enseña a esa célula a fabricar proteína de pico. No hay infección viral, pero la célula se comporta como si estuviera infectada por un virus. Comienza a emitir estas señales de alerta, el sistema inmune detecta la proteína de pico y aprende a defenderse contra cualquier cosa que la tenga. Usted necesita un elemento que lleve el principio de la vacuna, la información genética necesaria para fabricar proteína de pico, hasta las células que se van a poner a trabajar en esto. Esa cosa que lleva la información genética necesaria para fabricar proteína de pico se le conoce como el vector. El vector de vacunas como la de Pfizer son unas bolitas ultramicroscópicas de grasa rellenas de ARN mensajero. El ARN mensajero es una molécula que sabe decirle a la fábrica de proteínas de una célula que se llama retículo endoplásmico cómo fabricar una X proteína. Usted pone la información necesaria para fabricar proteína de pico en el ARN mensajero, lo mete dentro de una bolita de grasa que protege al ARN mensajero, lo inyecta en el cuerpo en grandes cantidades y esas bolitas de grasa al chocar contra la membrana de algunas células revienta y permite la entrada del ARN mensajero dentro de la célula. La célula que recibe ese ARN mensajero comienza a fabricar proteína de pico y se inicia el proceso que le describí antes. Usted puede utilizar entonces bolitas microscópicas, ultramicroscópicas de grasa. Digo, no cualquier grasa, no es grasa para zapatos ni grasa de motor. Es un tipo peculiar de grasa que rodea a estas hebras ultramicroscópicas de ARN mensajero o puede usted utilizar un virus modificado. Los adenovirus, lo habíamos comentado en otra ocasión, son virus que producen enfermedades muy ligeras en el ser humano. Son virus que además conocemos rete bien a nivel genético. Sabemos qué genes quitarle a ese adenovirus para que no pueda producir infección. Si llega a producir infección, la infección será ligera. Pero usted agarra el virus, le corta esos genes que hacen que el virus pueda replicarse dentro de las células que ataca y le mete al genoma del virus la información necesaria para fabricar proteína de pico. ¿Qué pasa? Inyecta usted el virus, eso es lo que pasa con la vacuna Sputnik V y otras vacunas, no es la única. Y este adenovirus hace lo de siempre, se le pega una célula, inicia una infección, la célula infectada por este adenovirus modificado no se pone a fabricar copias del virus. Entonces no hay una verdadera infección, una célula y no comienza a producir miles de copias de virus que van a afectar a miles de células más, no. La célula que recibió al virus se pone a fabricar proteína de pico y se inicia el proceso que de nuevo ya le describí antes. La vacuna Sputnik V utiliza dos vectores ligeramente diferentes, utiliza dos variedades de adenovirus diferentes que llevan la misma información genética como fabricar proteína de pico. Esto hace que la vacuna por un fenómeno que todavía no acabamos de conocer bien, 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 que la vacuna sea especialmente efectiva para proteger contra la enfermedad en general. En los últimos meses se han ido ajustando los datos de los niveles de protección de las distintas vacunas según se van acumulando las estadísticas. Eso lo vamos a comentar en un momento más. Pero en cualquier caso, la vacuna Sputnik V ha resultado ser altamente efectiva y parece que en parte su efectividad se debe a esto, a que se le está entrenando por dos caminos diferentes algunas células de nuestro cuerpo a fabricar proteína de pico y eso como que activa al sistema inmune de una manera más efectiva. Bueno, la la característica entonces de este experimento es que se basa en un fenómeno ya conocido para la inmunología lo que se llama en inglés heterologous prime boost incremento heterólogo primario y lo que se consigue con esto es aumentar la efectividad de una vacuna. Usted con la vacuna de AstraZeneca y con la vacuna de Pfizer está entrenando algunas células de su cuerpo a fabricar proteína de pico. Está entrenando por rutas ligeramente diferentes a distintas células del cuerpo a fabricar proteína de pico. Es probable no es seguro esto hasta no lo vamos a saber hasta que no terminen las pruebas que el aplicar una vacuna de una y otra vacuna de otra resulte positivo es decir que se genere protección y quizá en una de esas falta por ver quizá hasta la protección podría ser hasta un poco mejor que la de las vacunas individuales podría resultarle mejor que le mezclen vacunas que le hagan una campechana de vacunas a que le pongan las dos dosis de la misma vacuna no se sabe el proyecto original que presentó la universidad de Oxford buscaba enrolar a 820 personas y además se iba a ampliar el intervalo entre la primera dosis y la segunda es un doble experimento a un grupo de personas se le va a poner la primera dosis y cuatro semanas después la segunda dosis a otro grupo se le va a poner la primera dosis y 12 semanas después se va a aplicar la segunda dosis lo que se pretende con este para hacer un estudio realmente bueno detallado que pudiera decirnos qué tan bien funciona dar una dosis de una vacuna y otra dosis de otra habría que utilizar mucho más tiempo habría que hacer un esquema de una prueba pues con varios miles de personas y tendría que seguirse las seguirse esas personas perdón por varios meses debido a la emergencia sanitaria mundial eso no es lo que se va a hacer en este proyecto lo que se va a hacer es aplicar las dosis como se lo comenté y el equipo de investigación va a tomar muestras de sangre a nivel regular para ver cómo funcionan dos aspectos cruciales del sistema de defensa contra COVID-19 el primero es los anticuerpos cuántos anticuerpos hay por mililitro de sangre en pocas palabras y qué tan efectivos son esos anticuerpos para neutralizar al virus ese es un aspecto y el otro aspecto es que también las células T del cuerpo aprenden a atacar directamente al virus se acuerda que lo platicamos el sistema inmune tiene dos dos especialidades uno es el sistema inmune piensa en el sistema inmune como un poco como un ejército con las fuerzas armadas de un país las fuerzas armadas tienen distintos distintas categorías la fuerza aérea la marina el ejército incluso hay fuerzas en cierto modo mixtas que son los infantes de marina y hay algo similar con el sistema inmune vagamente similar tiene usted al sistema inmune innato y al sistema inmune adaptativo el sistema inmune innato involucra la producción de ciertas sustancias que estorban la reproducción de casi cualquier agente infeccioso con mayor o menor éxito como parte del funcionamiento de la producción de estas sustancias y del funcionamiento natural del sistema inmune innato aparecen fiebres calofríos y esa bola de síntomas luego está el sistema inmune adaptativo el sistema inmune innato reacciona igual ante cualquier invasor el sistema inmune adaptativo se adapta a cada invasor y el sistema inmune adaptativo consta de dos subelementos uno la producción de anticuerpos que es un trabajo que hace principalmente un grupo de células que se llama células B y el segundo aspecto es el ataque directo al invasor eso lo hacen las células T claro aquí hay más detalles que mencionar porque la interacción entre las células B y las T es muy compleja algunos papeles se intercalan así que no es tan sencillo esto que le estoy diciendo pero bueno es una buena aproximación el caso es que las células del sistema inmune pueden atacar directamente a un invasor y eso es lo que se busca estudiar con las tomas de sangre que se le van a hacer a las personas que se les van a dar dos dosis bueno una dosis de una vacuna y otra dosis de otra y además separadas por más tiempo de lo normal si se encuentra que a las personas que les dieron una dosis de Pfizer y una de AstraZeneca separada por 12 semanas bueno al revés AstraZeneca y Pfizer separadas por 12 semanas si se encuentra que al final de esas 12 semanas estas personas tienen un alto nivel de anticuerpos y sus células T reconocen activamente al virus y lo destruyen eso significa que el esquema funciona que se puede proponer como una alternativa si usted está en un país que recibe un cargamento grandote de una vacuna y luego por el problema que sea producción problema político que un barco se queda bloqueado en el canal de Suez o lo que usted quiera usted no recibe la segunda dosis pero recibe un montón de un cargamento grandote de las otras vacunas entonces sí basándose en un estudio científico ya publicado usted podría ofrecerle a la población oigan con la pena les ofrecimos una vacuna de esta y no nos llega la segunda vacuna pero si tenemos para darles la segunda dosis esta otra vacuna y de acuerdo con este estudio hay muchos motivos para creer que este esquema de vacunación es cuando menos tan bueno como el esquema clásico esa es la intención de este estudio vuelvo a decirle que hay buenos motivos para creer que esto puede funcionar pero no se puede aseverar que funciona o que no funciona hasta no hacer la prueba así que si hay gente que está diciendo por allí que se están mezclando las vacunas y que si se mezclan las vacunas puede ser un desastre o algo así esas personas no saben de lo que están hablando lo más probable de acuerdo con la opinión de expertos inmunólogos es que la vacuna funcione que la persona que recibe una de una y otra de otra quede protegida es lo más probable lo peor que podría pasar en opinión de los inmunólogos pues que la segunda dosis no funcione bien y la persona quede medio vacunada no sería deseable pero los inmunólogos no anticipan alguna reacción inmune peligrosa así que no se preocupe usted hágale caso a las autoridades de salud y observe su calendario de vacunación y por lo demás esté mantenga su atención a esto que le estoy diciendo para que no vaya usted a caer en las trampitas de las redes sociales a creer que se ha demostrado que el mezclar vacunas es peligroso o alguna tontería de estas la respuesta en pocas palabras es no qué pasa si se mezclan vacunas una dosis de una y otra de otra no sabemos pero hay buenos motivos para creer que no pasa nada al revés que la vacuna funciona y en una de esas hasta funciona un poquito mejor de lo que funciona la vacuna clásica no hay garantía de esto hasta no hacer el experimento y el experimento ya debe estar encaminado ahora la efectividad de las vacunas que la vacuna de tal es de un 95% de efectividad o de un 81% mire todas las vacunas que hay ahorita y para las cuales existen datos Johnson & Johnson Coronavac hay un proyecto internacional la vacuna Sinopharm su nombre formal es B-B-I-B-P-C-O-R-U-V nombrecito medio largo mejor dígale Sinopharm que es la compañía que lo produce repito todas las vacunas para las cuales hay información que son Johnson & Johnson Coronavac Sinopharm Novavax Oxford AstraZeneca Sputnik V Pfizer y Moderna todas son casi 100% efectivas para evitar la hospitalización o la muerte es lo primero que interesa si usted se pone la vacuna queda casi casi ojo casi casi perfectamente protegida contra la enfermedad grave y la muerte eso es lo primero que importa ahora ¿en qué porcentaje protegen estas vacunas contra enfermedad grave pero que no requiere de hospitalización? Todas menos Johnson & Johnson parecen proteger casi al 100% Johnson & Johnson protege en un 85 88% es decir que de cada 100 personas que reciben la vacuna y se enferman el 88% se libran el 100% se libra de morir o de quedar hospitalizadas con un tubo en la garganta ya sabe usted el 86 88% 86-88% de cada 100 más o menos se libran de la enfermedad que involucra fiebre elevada y muchas molestias y probablemente está la necesidad de oxígeno y en qué porcentaje protegen estas vacunas contra la enfermedad ligera o moderada allí hay mucha variación Johnson & Johnson tiene una protección que va entre el 64 y el 72% Coronavax 78% BBIBP 79% Novavax depende a quién le pregunte usted hay dos estudios uno al Reino Unido y otro en Sudáfrica el 89% o el 60% de protección contra la enfermedad ligera o moderada la de Oxford AstraZeneca entre 76 y 81% Sputnik V 92% Pfizer 95% y Moderna 94% entonces si le dicen a usted esta vacuna es chafa porque solamente tiene una protección del 60% bueno del 60% de sufrir la enfermedad moderada o ligera pero la protección contra la enfermedad grave o la muerte es casi del 100% póngase la vacuna cuando le toque siga las indicaciones de la Secretaría de Salud si usted o una familiar suyo tiene alguna condición especial diabetes obesidad alergias en exceso etcétera consulte a su médico siempre pero si no hay motivo para no ponerse la vacuna por favor póngase porque la vacuna le va a proteger casi en un 100% contra la enfermedad grave y la muerte que es lo primero contra lo que nos estamos peleando es por eso que hay aislamiento social y todo esto si se tratara de una enfermedad que produce dolores de garganta y a veces una fiebre de 38 grados sería otra cosa la vacuna convierte esta enfermedad en otra cosa vamos a necesitar todavía disciplina para evitar para acabar con la pandemia vamos a tener que seguir haciendo seguimientos muy estrictos de las personas de muchas personas vacunadas para ver cómo ha funcionado la vacuna con el paso de los años a desarrollar nuevas versiones de las vacunas que sean más efectivas contra las variedades que estén aparecidas todo eso lo vamos a tener que hacer hay que hacerse a la idea pero el hecho es que las vacunas que ya tenemos son maravillosas están protegiendo casi al 100% contra la muerte entonces funcionan las vacunas la evidencia publicada en revistas científicas arbitradas dice que sí el mezclar vacunas importa no lo sabemos la sospecha de la comunidad sospecha de la comunidad especializada es que sí funcionan las vacunas mezcladas no tenemos forma de saberlo hasta no recibir los resultados del experimento de la universidad de Oxford y eso nos haría los datos para una mezcla Pfizer con AstraZeneca luego habría que hacer otras pruebas pero hay motivos profesionales para creer que sí funciona la mezcla de vacunas y no no parece existir motivo para creer que la mezcla de vacunas puede ser peligroso para su salud si usted escucha cualquier cosa que sea diferente a este pequeño resumen que le acabamos de ofrecer por favor no haga caso escuche mejor a la gente que sabe a los autores de los artículos que han publicado en Nature en Science Journal of American Medical Association New England Journal of Medicine The Lancet Cell todas estas revistas y muchas otras más todas estas revistas científicas que son los que están generando el verdadero conocimiento sobre SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce conserve la calma las vacunas funcionan son muy buenas mantenga la disciplina use la mascarilla mantenga el distanciamiento social haga lo necesario para aumentar sus posibilidades de evitar un contagio póngase la vacuna cuando llegue el momento y conserve la calma el miedo es mal consejero no lo deje entrar a su casa gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias